¿Qué es el Instituto Andaluz de la Juventud? Es una vez en la historia del Instituto Andaluz de la Juventud que se pone en marcha una convocatoria que pretende fomentar y activar el emprendimiento juvenil. En este sentido se pretende dar 6.000 euros de ayuda a jóvenes menores de 35 años que a través de una sociedad pretenda la constitución de una empresa. Siempre y cuando presente un estudio de viabilidad bien certificado por un CADE, bien certificado por AGE, por FEANSAL, por las cámaras de comercio, en definitiva por distintas entidades acreditadas para la elaboración de los mismos. Y tiene el objetivo de facilitar la inmediatez de la liquidez y del crédito para la constitución de la empresa, ya que esto debe producirse en lo que queda de año 2013 con un compromiso de que en un máximo de seis meses pudiese estar constituida la empresa definitivamente. Y lo que se subvenciona, los gastos subvencionables, serían los propios gastos de constitución de la empresa a la vez que también el inmovilizado, bien sea material y inmaterial, es decir, desde equipamiento o equipos informáticos, por ejemplo, hasta los recursos tecnológicos o los software que pudieran ser necesarios para el inicio de la empresa. Con esto, el Gobierno andaluz lo que pretende es poner en marcha esa liquidez inmediata, siendo la falta de crédito uno de los mayores problemas que tienen no solo los jóvenes, sino cualquier persona emprendedora que quiera constituir una empresa y a la vez también potenciar que los jóvenes talentos que hay en Andalucía no se vayan fuera. En este sentido, el presupuesto, que es de 1,7 millones de euros para toda Andalucía, de que son subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, puede permitir que más de 280 sociedades, compuestas al menos por dos o tres jóvenes de Andalucía, puedan formar parte y constituirse en una empresa a través de estas ayudas. Están destinadas las ayudas, como he dicho, jóvenes menores de 35 años y dirigidas al licenciado universitario o titulado de grado máster o doctorado del nuevo plan de educación universitaria o también de grado superior de la formación profesional. Y a la hora de la justificación tiene que haber un compromiso, de ahí también la necesidad de que se haya un informe de viabilidad por parte de un centro acreditado para que al menos durante dos años se mantenga la actividad y además tendrán también que dar traslado de la cuenta de resultados de esos dos ejercicios a la intervención del Instituto Andalucía de la Juventud.